He estado recordando los momentos que te di, cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí. Sin futuro en España, muchos hacen las maletas. María lo decidió hace siete años, después de terminar sus estudios de administración y finanzas. Se fue un año a Dublín y ya no volvió. Empecé a pensar a qué vuelvo, qué me espera allí, qué tengo y qué me ofrecía Dublín a cambio. Y la verdad es que eso, pensando todo, era mucho más beneficioso para mí a futuro estar aquí. Karen tiene 26 años y lleva solo dos semanas en Nueva York. Para ella es más fácil el sueño americano porque tiene la nacionalidad. Tras estudiar Ingeniería Industrial y hacer un máster de especialización, vio que aquí en España estaba condenada a las becas. Me planteé que no podía seguir con 26 años, después de dos años ya estando de becaria, seguir estando de becaria. Si quería crecer profesionalmente tenía que salir y buscar otras experiencias. Al principio las cosas no fueron fáciles. Lo peor es el ir de otro país solo. Sobre todo el idioma. Pero en el extranjero han encontrado lo que España nunca les dio. Siempre te van a dar un contrapi indescribido después de seis meses. He oído muy poquita gente que la habían echado. Y es fácil subir. A todas las ofertas que envías el currículo siempre tienes una respuesta, sea positiva o negativa. Lo que yo encuentro en España es que puedes estar meses y meses y no sabes nada de la empresa que has mandado el currículo. María no piensa en volver por el momento y empuja a la gente a probar suerte. La idea de venir a Dublín asegura a todo el mundo que es muy buena, que no falla, que la vida es muy fácil, tienen un salario como se merecen, unas horas de trabajo como deben ser, no explotan a nadie. Karen advierte que sin visado encontrar trabajo en América es casi imposible, pero anima a todos a buscar su lugar lanzando una pregunta al aire. Yo entiendo que mejor que nada es tener algo y ir ganando un poquito de dinero, pero nos tenemos que plantear qué queremos hacer de nuestra vida. Si queremos ser toda la vida becarios, cobrar poco, queremos hacer algo más. María y Karen son solo un ejemplo de lo que está sucediendo en Galicia y en toda España. Jóvenes y no tan jóvenes se van cada día buscando no solo un trabajo, sino un mercado laboral que los respete. Gracias por ver el video.